Bienvenidos a todos una vez más al canal de FeintGaming, soy Marcos y aquí estoy nuevamente para presentaros y traeros este nuevo vídeo en el cual voy a estar acompañado del señor Ugar, muy buenas Ugar Buenas Marcos Y también de Abel, muy buenas Abel, que tal todo Buenas gente Muy buenas a los dos chicos, aquí estamos para hablar un poquito de la próxima EEE de Estocolmo, ¿verdad? Que tenemos este mismo viernes Eso, mañana comienza la andadura, ¿no? Por Suecia Pues así es, nos vamos en dos grupos, en el primero nos vamos Abel, Willy y yo, ahora contará Abel los detalles y en el siguiente os vais vosotros Abel, danos detalles de cómo nos vamos nosotros, a qué hora y demás Sí, nosotros salimos el viernes por la mañana a las 10 y 10, salimos de aquí de Barajas y bueno, pues nada, nos tiraremos, llegaremos al mediodía Además son unas 4 horas, me parece, me confundo y bueno, pues cogeremos el coche de alquiler, que hemos cogido un cochecillo y tal Y bueno, pues estaremos ahí dando vueltas, yendo a la casa y tal, que hemos alquilado Y bueno, pues haciendo tiempo, visitando cosas, hasta que llegue, vamos, y el equipo Y bueno, pues... El grueso, ¿no? Exactamente, exactamente, luego me tocará hacer de chofer y a chuparme unos 100 kilómetros a recogerlos al aeropuerto, pero bueno, se hace con ganas Yo me quedaré calentándoos la casa y luego ya llegarán, como dice Abel, a otra parte del equipo, Ugar, vosotros sí que tenéis un caminazo guapo, guapo, ¿eh? Bueno, un poquito larguito se hará, pero nada, merecerá la pena, ¿no? Como decís, salimos también el viernes nosotros, hoy ha llegado Alonso desde Canarias, jueves, nos juntaremos por la noche con Goff Y tiraremos a Castellón en coche a buscar a Frank y de allí hasta Barcelona, donde nos juntaremos con Beto Pues así es, y nada, y después, pues el viernes, pues lo habitual, cenaremos juntos Yo estaré calentando la casa mientras que llegan los demás Y probando un poquito el internet para ver si podemos hacer una TweetCamp Que os tendremos informados también, es importante deciros que intentaremos hacer... Bueno, intentaremos, no, vamos a hacer el Videolog Intentaremos hacer una TweetCamp cada noche Y manteneros informados también a través del Twitter, como viene siendo habitual ¿Qué más, chicos? Los equipos que van a participar en esta EEE de Estocolmo, ¿qué sabemos de ellos? Vamos a participar, pues como sabéis, en la europea Sport event, se llama Carlos Último del Warfare 3 Y equipos, pues, normalmente 14 solamente, entre comillas, ¿vale? Pero hay muy buena calidad, hay muy buenas expectativas también Y nombres, por así decirlo, así rápido, pues estará Ipex, estará Rodex, estará Tignitas También estará Aime, Rensus, no sé, hay buenos... Bueno, los que estamos seguro que no van a estar, como ya sabéis todos La squad de Modern Warfare 3 de Infuse ya no está participando en Modern Warfare 3 Así que seguro que ellos no estarán presentes en esta próxima LAN de Estocolmo El equipo con el que vamos a participar, Abel, ¿quiénes son nuestros integrantes de la squad de Modern Warfare 3? Que hemos recibido muchas preguntas de quiénes iban definitivamente Ah, sí, bueno, va... Gob, Method, Alonso y Start Y bueno, pues al final no va a ir Hispano, ¿vale? Ha habido unas cosillas y tal Y al final no va a ir Y bueno, en su lugar ir a Method Y bueno, seguro que va a resultar muy bien Bueno, nada importante, ¿no? Lo de Hispano, para que todo el mundo lo sepa Nada importante, ¿vale? Son cosas que, bueno, todos podemos tener imprevistos Y bueno, pues así ha surgido la situación Y así son las cosas También quisiera muy rápidamente, Abel, saber ¿Qué tal? ¿Cómo estás de ganas? ¿Te apetece mucho este primer viaje con el equipo? Muchas, muchas Junto conmigo también es la primera salida que hacemos con el equipo Nada, pues muchas ganas con... Ya ves Ganas de hacer la maleta Escaparme del trabajo Disfrutarlo con mis amigos Y bueno, salir corriendo para allá Y nada, encima si hacemos un buen papel Ya sería un fin de semana completísimo, la verdad Pues la verdad es que sí Allí a pasar un poquito de frío A pasarlo bien todos juntos Y bueno, chicos No sé si se me escapa algo más que decir Ugar, Abel Algo más que queráis decir antes de terminar este vídeo No, de las expectativas más que nada De la BOA, pues Vamos con un poquito más de presión Yo creo, ¿no? Ya nos han conocido en Europa Donde nos ponían en Amsterdam top 15, top 16 Ese White Horse, ¿no? Black Horse, perdona Éramos el Black Horse Y nada, tras el resultado obtenido allí Pues ya te empiezan a poner top 3, top 4, top 5 Y ya vas con más presión Con la idea de que tienes que hacer las cosas mejor que la anterior vez Y bueno, no sea Contra, ¿no? Pues así lo esperamos, Abelillo ¿Algo más que decirnos, Abel? Nada más Que esperemos que disfrute de los vídeos que vamos a poner por ahí Y nada Y que vamos a pasárnoslo bien, ¿no? Sí, sí Bueno, perdonadme que he dicho White, he dicho Black Pero no es ni White ni Black Es Dark Horse Estaban en la BOA A la tercera o a la vencida A la tercera o a la vencida Y bueno, pues me parece que nada más Por nuestra parte, chicos Ya sabéis, como siempre Like y favoritos Si os ha gustado el contenido del vídeo La página de Facebook Oficial del equipo La página oficial del equipo también www.paingaming.eu Ahí la tenéis también para más información Y el Twitter del equipo también Que no falte El Twitter Que no se me olvida Y el de nosotros tres Ahí también lo dejaré Vaya Y el gameplay Mapita nuevo, por cierto Para los que tienen Con los Beauty Elite Que no lo hemos comentado Pues coméntalo, Ugar Que me centro ahí en lo de Estocolmo Y al final se me olvida Nada, mapa nuevo que ha salido para la Xbox Los que tienen con los Beauty Elite Y nada, bastante chulo, la verdad Muy parecido a Mapa este que se llamaba Marcos Que no recuerdo De modo Warfare 2 Ahora me pillas High Rise Ahí ya está Pues como podéis ver Por los colores Y la similitud bastante Entre las vallas Y cositas así Muy, como dice Ugar Muy similar a High Rise Bueno chicos Pues poco más que deciros Poco más que contaros Que muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que estamos recibiendo Por todo el apoyo Que estoy seguro Que nos vais a dar Este fin de semana en Estocolmo Los streamings Importante Los streamings No dependen de nosotros Dependen de la organización ¿Vale? Intentaremos Que se dé por streaming Y sabemos que estaréis ahí ¿No va a haber streaming ¿Ugar? Sí, sí Imagino que habrá streaming Pero no tenemos idea Ni de link Vale Vale Te oí decir por ahí ¿No? Digo, bueno No, digo Que no metan mucha caña Que la trae Muchísima caña Así es verdad Que van a intentar No sé Intentarán poner A los equipos que puedan Y que bueno Que se nos va a poner a nosotros Pues nos podrá más tarde Pero vamos Que no por mucho pedirlo Tampoco va Efectivamente Efectivamente Que no por mucho Poner paint, 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 paint Lo van a poner ¿Vale? Os agradecemos de verdad Muchísimo ese apoyo que nos dais Pero también tenemos que respetar un poquito A la gente que esté Trabajando Que estará allí Como organización Y a la gente De otros países Que esté animando a sus equipos ¿Vale chicos? Así que muchísimas gracias También a toda Sudamérica Un pedazo de besazo Que cada vez nos apoyáis más Argentina Colombia Uruguay Paraguay Etcétera Etcétera Así que nada chicos Uga, Arabel Un saludazo Nos vemos el viernes Y nos vamos juntitos de viaje Hasta la próxima chicos Hasta pronto Chao